Antonio, tú lo has dicho muy bien y conoces más que nada lo doloroso de este proceso y ahora lo que deben enfrentar los pacientes derivados del IES, los nuevos que quieran hacerse atender luego del anuncio que hizo Solca, ya que ante la falta de recursos emitió esta advertencia de no seguir atendiendo a los pacientes que vengan del Seguro Social por la falta de dinero para dar este servicio hospitalario, no solo en Matriz Guayaquil, sino en las diferentes ciudades, en los diferentes núcleos donde está la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Siete representantes de Solca en las diferentes ciudades se emitieron un comunicado al director del IES en Quito precisamente para hacerle esta advertencia. Son más de 100 millones de dólares la deuda que ya está pendiente en algunos casos desde el 2010 y al menos acá en los exteriores de Solca vemos como la gente desde antes de las 6 de la mañana llega a hacer fila, a tomar su turno para atenderse y la preocupación es que si vienen ciertas pestas para los nuevos pacientes, pues que también aquellos que ya se atienden sean afectados. Nosotros tenemos un reportaje con el resumen de lo que ocurre en torno a esta noticia. Estuvimos aquí ayer, estamos acá hoy porque queremos insistir en la necesidad y en exponer esta preocupación, ser la voz de los pacientes oncológicos. Veamos el siguiente reportaje. La noticia tomó por sorpresa a don Jorge Villasís. Él trabaja desde hace 26 años como chofer de una empresa y sus dos últimos han sido luchando contra el cáncer de piel en Solca, entidad que advirtió la suspensión de atención médica para los nuevos pacientes derivados del IES tras la deuda millonaria que el Seguro Social aún no les cancela. Pero su temor es que ante la falta de recursos, dicha medida también llegue a quienes ya reciben sus tratamientos. Muy infamia porque nosotros necesitamos por lo que tenemos las enfermedades catastróficas. Merecemos una atención adecuada. No es que es una enfermedad que solamente le da a unos cuantos, pero la mayoría de los viejos terminan con cáncer. A través de una carta enviada al presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, los representantes de Solca, Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Tunguragua, Loja y Manaví solicitaron se concreta la firma de convenios que consideren los plazos de ley para realizar auditorías de servicios y permitan los respectivos pagos. En función de los que yo atendía, ellos cobraban el 50% y el otro 50% me pagaban. En convenios, el señor Cepeda dijo que no iban más. La deuda hospitalaria con la matriz de Solca en Guayaquil, por ejemplo, alcanza los 30 millones de dólares, valores pendientes que en otros núcleos, como en Quito, no se han cancelado desde el 2010. Ayuda al señor presidente, no nos desampares, señor presidente, ese es mi clamor. El presidente Guillermo Lazo se pronunció esta mañana y pidió al director del IES reunirse con representantes de Solca para encontrar una solución. Por su parte, el IES, mediante un comunicado, dio a conocer la reunión programada para este jueves 7 de abril con los representantes de todos los núcleos de Solca en Quito a las 10 de la mañana. Vanessa Robles, 24 horas. Y hay mucha expectativa en torno a este encuentro que va a ser mañana en las instalaciones de Solca en Quito. Por temas de operatividad, era más factible hacer la reunión allá. Van a ir los representantes de los diferentes núcleos de Solca porque la deuda supera los 100 millones. Miren acá, solo en Guayaquil son 30 millones. En Solca, Quito son 60 millones, pendientes algunos pagos desde el 2010. Y así los otros núcleos que también se pronunciaron en este comunicado emitido el domingo. A esta hora de la mañana, para hacer un paneo rapidito, las personas vienen a hacer fila, a esperar, y la sensación es de intranquilidad, de angustia, de preocupación. Hemos podido conversar más temprano con algunos de los usuarios y el saber que los dos pacientes derivados del IES ya no se han atendido. Contemplar esta posibilidad, vaticina, intranquilidad, porque a pesar de lo difícil que es esta enfermedad, todos los gastos económicos que implica luchar contra el cáncer, además del proceso emocional que acarrea esta lucha como tal, sí que los ponen una encrucijada a los pacientes que vienen acá y encuentran en este centro de salud un alivio, al menos, o como ellos nos decían, para ganar un día más de vida al menos, para poder incrementar unas horas a esta lucha que ellos viven cotidianamente. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Son las 6 de la mañana con 15 minutos.